¡Buenos días niños! ¡Buenos días! Hoy hace un día muy chulo, ¿verdad? Sí Pues hoy tenemos un sorpresón para vosotros Mira, surta el sol Sí, ha salido el sol Por eso, hoy tenemos que aprovechar porque hace un día muy chulo ¿Y sabéis lo que vamos a hacer? Una carrera ¡Sí! Vamos a ir a ver las carreras a Silverstone Aquí no están ¿Aquí no están? No Ah, por eso, que tendremos que coger el coche Y entonces tenemos que ir a las carreras ¿Vale? Iremos a ver esos coches tan chulos que os gustan tanto ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¡Sí! Venga, a ver, a ver cómo lo decís ¿Os parece bien? Pero dilo, ¡sí! ¡La carrera! ¡A la carrera! ¡Sí, la carrera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bruuuu! ¿Qué os parece si para hacer el camino más chulo Vamos cantando una canción? ¿Sí? ¡Bien! ¡Venga! ¿Qué canción cantamos? A Yoni Yoni ¡No! La de en el auto de papá ¿Sí? Vamos En el coche de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un coche feo Pero no me importa Porque llevo torta Pi, 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 pi ¡Qué chulo! Venga, continuamos ¿Hemos encontrado un huesito para abarcar? Yo creo que sí, no, espera, tira, tira atrás Tira atrás, ay, ay, dale, dale Atrás, gira, gira, no, no Poco, poco, un poquito Ay, 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 cuidado Que le das a otro coche, no Ay, 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 uy Uy, ¿qué se ha oído? Algo que se rompe, espera, espera Ay, papapí Cuidado Ah, hola, Minnie Hola, qué alegría, mira quién está Mami, está aquí Minnie, ha venido también A ver los coches Qué divertido Hola, ¿nos sacas una foto? Sí Venga, que nos ponemos muy guapos Venga, un, dos, tres Patata Os hago una foto Ah, qué bien, nos ha hecho una foto Pues venga, no nos perdemos tiempo, vamos a ver los coches Que seguro que empiezan Sí ¡Vamos! Minnie, pero, ¿qué haces enfocando hacia abajo? Que tienes que hacer fotos a los coches Ay, es que he encontrado una moneda de cinco euros Uy, cuántas cositas hay aquí También hay un gusanito Pero, Minnie Mira, mira, George, mira Fernando Alonso está adelantando a Vettel No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y eso que su coche va a pedales ¡Venga, Alonso! ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! ¡Venga, Alonso! Venga, Minnie, Minnie Venga, haz una foto Venga, que quede bien chula A ver si los puedes pillar Que van muy rápido Pues sí Porque quiero hacer una foto Pero van demasiado Fast and Furious No me da tiempo O salen borrosas O solo sale cara del niño que está ahí enfrente ¡Ay! ¡Ay! Pero si son nuestros amiguitos ¡Hola, niños! Os estoy haciendo muchas fotos Vaya, vaya Mira, cerca Lejos Como Coco Cerca Lejos Atención Atención El propietario del coche Con matrícula 2, 5, 6, 9, 1, 7, 2 5, 9, 8 7, 3, 2, 6 1, 1 4, 8, 8 4, 3, 2, 0, 9 7, 3, 8, 9 3, 4, 0 DGH Por favor Pase a retirar la matrícula Está molestando ¡Oh! Papá Pi Es nuestro coche Ya nos tenemos que ir ¡Oh! Bueno Pero ha sido muy divertido ¡Qué bien! ¡Qué bien nos lo hemos pasado! ¿Mini? ¿Has hecho muchas fotos? ¡Sí! He hecho muchísimas fotos ¡Qué bien! Ya nos las pasarás ¡Uy! ¡Claro! He aprendido una cosa nueva Hoy de los coches ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué has aprendido de los coches? Pues mira Ya sé cuál es la marca de coche de Papá Noel ¡Ah, sí! Eso has aprendido de las carreras de coches ¿Y cuál es la marca de coche de Papá Noel? ¡Un Renault! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle al like Y suscribiros al canal ¡Un beso! ¡El pollo loco! ¡El pollo loco! ¡El pollo loco!